Esta semana el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras estuvo en Nápoles, Italia, participando en el VI Foro Mundial Urbano, auspiciado por Naciones Unidas. La presencia de Vargas Lleras fue trascendental para que ese organismo internacional escogiera a la ciudad de Medellín como sede oficial de la séptima versión de este importante evento que reúne cada dos años a organizaciones comprometidas con el urbanismo mundial. La cita entonces era en la capital paisa en 2014. El ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras recibió con beneplácito que la organización ONU Habitat haya escogido a Medellín como sede de la séptima versión del Foro Urbano Mundial que desarrollará Naciones Unidas en marzo del 2014. El anuncio fue hecho por el director de la organización Joan Cló, en el marco del evento que reúne a los más reconocidos expertos internacionales en materia de desarrollo urbano. Estamos sumamente complacidos y agradecidos. Veníamos con una esperanza de lograr este propósito y que es satisfacción que se haya cumplido. Desde hace ya algunos meses, cuando usted visitó al país, la ciudad de Medellín se había impuesto este reto que finalmente hoy se convierte en una realidad. Medellín se impuso a ciudades como Johannesburgo, Melbourne, Montreal, Seúl y Toha por ser ejemplo mundial en políticas públicas de vivienda y hábitat. El desafío de organizar el séptimo foro en Colombia es un compromiso no solo de la ciudad de Medellín, sino también un compromiso de todo el gobierno.